Alrededor de 100.000 personas salieron a las calles de Francia a manifestarse contra las medidas emitidas por el presidente Emmanuel Macron respecto a la aplicación de vacunas contra coronavirus. Los manifestantes avanzaban al grito de libertad y llevaban carteles donde calificaban el mandato del presidente francés como una dictadura médica. En París, de acuerdo con medios locales, la movilización fue convocada por un político ultraderechista, mientras que algunas otras movilizaciones se dieron en Estrasburgo, Lille, Montpellier, entre otras ciudades. Desde el pasado lunes, Emmanuel Macron anunció que a partir del próximo mes, todas las personas deberán contar con un certificado de vacunación para ingresar a cualquier lugar público. Para obtener ese certificado, deberán haber recibido ambas vacunas contra COVID, estar completamente recuperadas del virus recientemente o presentar una prueba con resultado negativo. A pesar del descontento de la población, el plan de vacunación continúa. Hasta el momento, el 56% de las personas ya cuentan con al menos una dosis, mientras que el 45.25% ya tiene ambas. Además, el gobierno anunció una política fronteriza más estricta, por lo que solo permitirá el acceso de viajeros que cuenten ya con ambas vacunas. Para El Capitalino, Ángela Solís.